¡Suscríbete! 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 ¡Madre de Dios! ¡Tío! ¡No voy... ¡Venga, tío! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Hostia, tío! ¡Que eres el puto! ¡Vamos jugando, tío! ¡Que bueno que eres, colega! ¡Tos tus muertos me cago, hijo de puta! ¿En serio, tío? ¿Estás ahí puto arriba, tronco? Tengo ahí atrás, el tío, quita, coño ¡No tienen que entrar de todo, tío! ¡Quita, carajo, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Un palito, tronco! ¡Pero de verdad, eh! ¡Pero cuentas malas y yo tengo que matar! ¡No! ¡Pero tío, tío! ¡Qué haces ahí cucaracha de mierda! ¡Tú poco de una puta mierda que eres, tío! ¿Esto qué es, tío? ¡Pero esto qué es, ya qué jugador! ¡Al gato y al ratón! ¡Gracias!